Por favor, reciban a los campeones reinantes de los Juegos Intergalácticos, la Academia Korugard. Y en este lado, las retadoras, secundaria de superhéroes. Y ahora, que empiece el juego. Bueno, parece que hay algunas dificultades técnicas. ¡Hola! ¡Saludos! ¡Hola! ¿Pero qué? ¿Vienes, Turol? Tiene el traje de los poderes. Ese traje es como el del ex Luthor. ¿Luthor? ¿Turol? ¡Viejo! ¡Mismas letras en otro orden! ¿Alguien necesita ayuda de la chica de informática? No, yo puedo arreglar su pequeño juego, pero prefiero arreglar toda la ciudad. ¡Oh! ¡Por Cork! ¡Latino! Contre la capa, y volarás solo hasta soñar con tu capa, a volar y al mundo soñar. Contre la capa, las metes superhéroes. Las superhéroinas.